Hola, ¿qué tal amantes del cine? En esta oportunidad vamos a hablar de Insurrectas Producciones, una productora audiovisual independiente que hace muy poquito ha estrenado dos cortometrajes, estos son 3AM y Snow, dirigidos por Nicolás Galeano y Nicolás Ríos respectivamente, a quienes les damos la bienvenida. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Mati. Todo tranquilo. Muchas gracias primero que nada por haber aceptado la invitación. Yo creo que en este caso, dado que vamos a hablar de la productora en general, para arrancar quiero que me cuenten un poco en qué consiste Insurrectas Producciones y después hablamos de los cortos. Dale. Bueno, Insurrectas Producciones es una productora independiente, hecha muy a pulmón para generar contenido audiovisual gratis y que le llegue al alcance de todos y todas en YouTube, ¿no? Básicamente lo que hacemos ahora es cortometrajes y nada, metiéndole, sí, como decís, hace más de un año y luchando, luchando acá en el Andas. El cine es una lucha también. El cine constantemente es una lucha. El cine es una lucha. Pero le metemos muchas ganas y mucho tiempo, mucha dedicación, mucho dinero. El cine es una lucha, perdóname, ¿no? Pero el cine es una lucha, también es un amor, ¿no? Sí, sí, obviamente. Obvio. Creo que nos levantamos pensando en cine, nos acostamos pensando en cine, y por más que muchas veces hicimos para qué carajo me he metido acá. ¿Por qué no estudié una carrera, viste? Pero es algo que nace y que yo creo, permitime decir algo, que Agnés Barda, una directora francesa, ¿no? Como se sabe. Agnés Barda, dijo que mi cine no generará millones, pero por lo menos es libre. Eso es lo que también creo que nos impulsa. Es la pasión por lo que hace uno, más allá del reconocimiento. Es la enseñanza y el proseguir de uno y aprender, ¿no? Sobre cada proyecto que se encarga. Bueno, esto también de que lo puede interpretar y ver todo el mundo, es de lo que va. También, ¿no? Es una satisfacción de que la gente lo vea, claro. No quedar como si vos en el que no importa el reconocimiento, ya con que llegue el mensaje, lo que quieran interpretar como mensaje o lo que sea, es un mimo al alma. Que salga de las cuatro paredes que se proponen siempre y que salga para adelante, ¿no? Muy bien. Ahora que ya conocemos un poco más sobre la productora, podemos pasar a hablar sobre el producto o la obra, que creo que suena mejor. En este caso, 3AM y SNOP. Y yo creo que podríamos arrancar con 3AM, que es el más antiguo, entre comillas. Tiene un par de meses desde que se estrenó. Así que cuéntenme, introduzcanme un poco lo que es 3AM, cuál es la historia que trata, el género, etcétera. 3AM, sí, es género, suspenso, terror. La historia es de una chica que empieza a trabajar en, empieza hace poco a trabajar en un nuevo empleo y la pasan al turno noche, en un mundo nuevo que ya no conoce, a la cual tiene una advertencia de que a las 3AM no atienda el teléfono. Y bueno, todos sabemos lo que puede llegar a pasar si atiendes a las 3AM el teléfono. Así que, bueno, básicamente es eso. Hacer un corto tampoco puedo espolear mucho, pero bueno, que lo vean ahí en YouTube. Pero bueno, nada, 3AM también cuenta con las actuaciones de Nicol Estedes, Solange Verina, que ya habíamos trabajado con ella en Hungary. Esteban Prohl, Diego Alonso, Fabio De Tomaso, Gonzalo Quintana, que es un director que también lo aprecio mucho. Y nada, el 3AM básicamente es eso. Quería volver un poco al cine del terror medio de los 80, esa vaina. Y más o menos, ¿cómo fue el rodaje de 3AM? Porque, por ejemplo, podemos notar un diálogo que nos indica que fue hecho en plena pandemia. El guión fue escrito en pandemia. Cuando lo realizamos, ya estábamos un poco fuera de pandemia. Ya se ocurrió circular. Sí, ya te había... Sí, en Hungary sí, porque lo hicimos en pandemia. Pero sí, el guión como fue escrito en pandemia, y tenía todavía todo ese toque que quedaba un poco de la pandemia lo quisimos usar. Pero ya estaba más liberado. Podíamos grabar tranquilamente. Lo más. Sí, sí, sí. Siempre hay pirombos igual en el rodaje, ¿no? La policía. Sí, también por ejemplo en la policía. Es típica nuestra, ¿no? La policía con nosotros. Con todos los avales que teníamos también, que no podían interrumpir, no obviamente, pero sí. Hablo por mí, ¿no? Porque estuve presente, perdóname. Sí, sí, bueno. Estuve laburando en 3AM con nosotros también. Asistente a pleno. Nada, tuvo una... Fue una linda experiencia. Para mí era la primera vez laburar con tantos actores que yo venía a hacer cortos en los cuales eran solamente dos y con mucho un tercero que con voces nomás. Y acá ya no fuimos a laburar con seis y siete actores. En algún momento, sí, como decía él, que decís, ¿para qué hago esto, no? En algún momento, o sea, la noche que se empieza a colapsar todo, horarios y... Y nada, pero bueno, es una satisfacción cuando terminás el día y esperás el material y todo lo que conlleva después. Recién mencionaste el elenco del corto y dijiste nombres bastante fuertes como Diego Alonso, Esteban Proll. ¿Cómo fue trabajar con este tipo de actores? ¿Vos te predisponés de alguna manera distinta como lo hacés normalmente o simplemente todo fluye con normalidad? Yo los vi como si fuesen otros actores más y aparte, ellos eran muy dados, nunca vinieron con la pose de ser cierta persona. Yo un poco de miedo, ya cuando laburé con Rolly Serrano tenía miedo de laburar con alguien así. Pero nada, por suerte no pudo decir nada. Ellos son profesionales profesionales de 10 se ponen la camiseta más allá de que nos hagamos esperar como dos o tres horas para salir a la escena o la noche. Pero nada, un amor todos los que han laburado no tengo que dejar de ninguno y nada, fue un desafío para mí, era algo raro a la vez y a la vez lo ves ahí como un actor que está laburando en el mismo proyecto que vos, estamos haciendo lo mismo para adelante y después te cae un poco, che, este loco laburó, hizo cupas, este va un pro, el impeña rusa, miles de producción, pero ahí no, en ese momento no te cae con él eso. Eso está bien. Eso está bien. Alto programa. Ahora sí vamos a hablar de su producción más reciente que es Snob, un corto que en este caso está protagonizado por Nico Galeano pero está dirigido por el otro Nico que es Nico Ríos. ¿Qué me pueden decir de Snob? Bueno, el productor también es productor, es el líder de Insurrectas, viene un día a casa y me muestra el guión y la idea era por ahí despegarse un poco de la dirección en ese momento, la verdad que fue un honor que confiesa en mí y me propuso darle mi visión a una historia y a un guión que él creó y nada a partir de ahí se empezó a lograr en la charla en más o menos qué es lo que tenía pensado en no hacer correcciones al guión que cambie en el guión en sí pero ir cómo podíamos aumentar ¿me entendés? de llevar su visión como guionista como productor y la mía como director porque los dos estamos contando algo a la vez él desde la parte narrativa y yo desde la parte visual desde los planos porque la gente por ahí algunas veces no lo ve pero determinados planos cuentan también una historia ¿no? y bueno es algo que podemos hablar los dos porque bueno él sería guionista así que también me gustaría después yo te puedo dar el enfoque también visual ¿no? de lo que buscamos ¿no? es una historia de un personaje que va por primera vez así a a una psicóloga a terapia y nada y suceden cosas medias extrañas también aunque no se muestren completamente son cosas que decís algo por acá no anda bien y lo que buscamos desde el guión de él y mi visión es es buscarle un punto que genere una incomodidad y genere una duda siempre al espectador cuando está frente a la pantalla ¿no? es un diálogo con el espectador también yo creo por eso los planos algunas veces son más personales son o planos detalles o primeros planos dependen en el diálogo que estén hablando la música ayudó mucho ahí es donde voy a saludar a un amigo querido que hizo la música que es Ariel García acá Formas Anónimos donde también pudimos producir lo que se tenía en mente Nico Galeano comentaba recién que el corto 3am está inspirado en el cine de los 80 y quería preguntarles ¿qué otras referencias han tomado los dos a la hora de encarar estos proyectos ya sea desde el lado del guión o de la dirección? Bueno en guión en guión está está basado un poco en mi primera vez que fui a a terapia de yo mi vida de ser personal y bueno y basado también en historias random reales de otras personas ¿no? en la parte del guión que bueno de Maggie Bravi interpretó a mi primer terapeuta puedo así decirlo sí terapeuta bastante joven igual igual no se parecía mucho hubiese preferido los consejos de Maggie Bravi no sé no vamos a estudiar pero bueno nada el guión está basado en eso en mi primer recuerdo tenía que escribir un guión y me ocurrió ese momento de cuando fui por primera vez a terapia también de la misma manera de ser la primera vez a contarle algo a una desconocida y bueno después rellenarlo con diferentes historias random también de conocidos con sus vivencias lo cual tiene muy poco ficción es más más real yo desde lo visual es más esto lo hablé con con todo el equipo no sé si ahora si no entramos más en otra pregunta en detalle pero fue Fincher David en la cuestión como hablé de lo sonoro con la imagen no de la incomodidad Fincher es un director que juega con eso de gente media que no está del todo bien narcisista pero bueno quedaba por ese lado en realidad es una cuestión desde el lado de los planos hasta el lado musical del sector también de fotografía hasta las ediciones de diferentes planos es una cuestión más Fincheriana lo que yo busqué por eso para el lado de la incomodidad ¿no? y qué fue lo que más disfrutaron y o detestaron cuando hicieron estos cortos bueno primero lo que más disfruté es esto que estaba buscando que es dirigir un guión que no sea mío y que me lo hayan brindado y que hayan dado toda su confianza para un director es muy importante después el hecho de laburar con un equipo que hay mucho a mucha gente amiga mis hermanos Juan Facundo López Tomás Musto en la fotografía Jean Blanco en la edición una persona que estuvo conmigo desde el principio al fin hasta el último momento que exportamos con mi hermano de la vida Miss Emiliano Peche dándome la asistencia con el músico Ariel García y con gente no solo talentosa sino muy a mí muy copada como es Magdragio como lo es Samira en vestuario como lo es Cintia como lo es Antonella en sonido la verdad que eso eso para mí es lo mejor lo que uno se puede llevar en los cortos es el equipo y el laburo de todo se aprende por más que haya cuestiones que no nos gustan porque el que sabe de cine conflictos va a haber siempre siempre y va a haber problemas que solucionan en los jugadores pero lo importante es rodearse de buena gente con buena predisposición y con buen corazón para llegar a cabo esto es como yo siempre digo este ejemplo dirigir no es ser la palabra mayor más allá de que sea la última palabra pero es como irse a la costa en un auto o en este caso a Mendoza uno tiene que manejar el auto y se tiene que hacer responsable o la combi en este caso uno se tiene que encargar del mapa que es el guion uno se tiene que encargar de las ruedas otro de de los faroles otro de de los los anguchitos de mí que tenemos que en el camino se trata de ir todo es un viaje a mí me tocó la responsabilidad de dirigirnos a ese lugar y creo que todos llegamos a un acuerdo para hacerlo de una mejor manera llegamos a buen puesto llegamos a buen puesto en este caso Mendoza sí yo también entonces también te puedo decir eso de todo el equipo nada una experiencia como ya te contaba una experiencia con laburar con muchos actores actores profesionales en las cuales es muy fácil dirigirlos nada sí más que eso no puedo decir nada muy contento también con los laburos tanto de 3AM como que hizo el NSNOP es como que hay como vamos progresando todo yo creo que va siempre para adelante y bueno las cosas para mí el peor enemigo que tenemos siempre en rodaje es el tiempo eso es lo peor que si tengo que decir time 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 es el peor enemigo que a veces uno y más siendo independiente viste que el tiempo vuela pero bueno siempre lo llevamos para adelante y nada por ahora me encanta todo lo que venimos igual puedo acotar un chiste el peor enemigo son los pajaritos porque los pajaritos la heladera todas esas también grandes enemigos los pajaritos creo que eso es algo que nos afecta por igual ahora quería preguntarles cuáles son los planes a futuro de Insurrectas Producciones ya sea a corto o a largo plazo si ahora en abril vamos a empezar a rodar Hangue 2 que es Matanza protagonizado por Mariano de la Canal y eso ya es el próximo proyecto que ya se nos viene después tenemos otro a mediados de año con la bueno con la la idea la idea no ya el proyecto concreto del año que viene a ser el primer largo a mediados de años así que nada eso es lo que se nos viene ahora esas tres dos cortos y un largo y nada a meterle perfecto ahora para cerrar les voy a dejar un pequeño espacio por si quieren agregar alguna otra información que yo no les haya preguntado pero que quieran que la gente sepa sobre estos cortos si quieren aprovechar para mandar saludos agradecimientos compartir sus redes sociales y por supuesto invitar a la gente a que disfrute de todos los cortometrajes de todas las producciones que han hecho hasta el momento claro bueno pueden seguirnos en las redes en Instagram y en sus rectas producciones en Youtube también y sobre estas producciones filmicas y nada los invito a que vean 3AM y ya que están ahí que hagan una maratón de todos los cortos que tenemos que les va a gustar y yo por lo menos agradecerte a vos Mati por el espacio y bueno no sé si hay alguna cosa más no, no yo primero agradecer que se nos brinde este espacio también es un orgullo participar cuando empecé a ver el canal donde hacen las cosas me pareció muy interesante y también es un orgullo que nos llamen y que nos brinden las puertas que también es como decirlo el cine no solo queda en el corto queda también en ustedes en la gente que no es solo por un corto sino que habla de cine el cine es un lenguaje y tratan de expandirlo a diferentes lugares y tratan de siempre ser objetivos por ahí que les guste cosas o no les guste pero tratan de que y más que nada ustedes que en el país donde estamos donde la la cinefilia algunas veces cuesta mucho brinden sus puertas y nada lo expandan y y tienen diferentes cosas ¿no? eso es lo más lo más interesante y eso me da mucho gusto así que agradezco mucho bueno muchas gracias por esas palabras para mí realmente es un placer darles este espacio y que sepan que lo van a tener también para promocionar cualquier otro proyecto de cara al futuro así que muchas gracias por haber aceptado la invitación y te mando un abrazo muy grande y estamos en contacto un gran saludo y bueno saludos para Mendoza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!